Lambda X más 2Y más 6Z igual a 0. 2X más Lambda Y más 4Z igual a 2. Y 2X más Lambda Y más 6Z igual a Lambda menos 2. Anda, toma ya. Anda con Lambda. Esto es de yo. Hago A. Hago A. Hago Determinante. 6 Lambda al cuadrado. Más 16. Más 12 Lambda. Menos 12 Lambda. Menos 4 Lambda al cuadrado. Menos 24. Esto es 2 Lambda al cuadrado menos 8 igual a 0. O igual a 0. Entonces esto me queda. Lambda al cuadrado igual a 4 y tiene dos soluciones. Más 2 y menos 2. Entonces esto ya me olvido. Si Lambda es distinto de 2. Y Lambda es distinto de menos 2. El rango de A es 3. Y como A' tiene A dentro. A' tiene rango 3. Y como igual número de incógnitas. Es un sistema compatible determinado. Y ahora me cojo. Lo pongo aquí a prima. Y ahora me cojo. Lambda igual a 2. A ver qué pasa. Cuando Lambda vale 2. Yo ya sé que el rango de A es 2. Cuando Lambda vale 2. ¿Vale? Porque el determinante me da 0. Eso quiere decir que el rango es 2. Al menos puede ser 1. Pero para mí que no. Entonces aquí si Lambda es 2 me queda. 2, 2, 6, 0. 2, 2, 4, 2. Y 2, 2, 2, 6, 0. Hay dos líneas iguales. Hay dos líneas iguales. Entonces ¿cómo es? El rango 3. No. ¿El rango 2? El rango de A' es 2. Y una fila que se tiene que es 2, 0. No tiene que hacer nada. Filanda es 2. Y el rango de A es 2. Y el rango de A' también es 2. ¿Qué dice? Compatible indeterminado. Porque tiene... Incompatible indeterminado. Esto dice que es incompatible. Menor que... Número de incógnitas. Tema compatible indeterminado. Y ahora si la de A vale menos 2. A ver lo que pasa. Menos 2, 2, 6, 0. 2, menos 2, 4, 2. 2, menos 2, 6, menos... 6, no. 4. Menos 4. 4. Anda. Menos 4. Ah. Y lo siento mucho pero yo lo voy a hacer por cada poco me da la gana. Si no tengo 6 y 3 determinantes a lo loco. ¿No lo has acordado? No, que va. Si es que sale del tirón. Si es que se ve. No, me digo que se va del tirón. No es lo que yo esperaba. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ah, esa falta. Ahora lo va a hacer. ¿A ver? ¿Tiene que hacer 3 determinantes? No, que va, que va. No, no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a hacer? Gauss. Porque eres muy cabezón y no quedas de algo como lo digo. A ver, multiplico esta por 10, esta por 12 y la resto. Multiplico esto por 10 menos 40. O 24 menos 16. Como me da 3, 0 y esto no da 0, es incompatible. El rango de A' es 3. El rango de A es 2, pero el rango de A' es 3. Que yo lo puedo hacer de distintas maneras. Con según como lo es.